El tercer nervio que vamos a valorar es la parálisis del sexto nervio. Dentro de las causas podemos diferenciar básicamente tres grupos. Por debajo de 15 años puede ser generalmente o causa posviral o lesiones tumorales, aunque también se ha visto en situaciones idiopáticas. Entre 15 y 40 años es un grupo muy heterogéneo, desde procesos infecciosos, procesos tumorales o lesiones desmelinizantes. Y por encima de los 40-45 años la causa más frecuente suele ser la vasculopática, aunque tampoco hay que descartar causas en las que se produce hipertensión intracranial, en la cual se produce una compresión del sexto nervio en el canal de Dorelo. Y dentro de las causas de hipertensión intracranial tenemos desde procesos expansivos, hipertensión intracranial idiopática, hematomas, etc. Aquí vemos una paciente con una parálisis de sexto nervio izquierdo, en la cual se produce una parálisis en el movimiento del recto lateral izquierdo, que vemos que no es capaz de producir una mirada hacia su lado izquierdo, en dicho ojo se produce una limitación a la abeducción. Dentro de los estudios a realizar, aparte de realizar una correcta historia clínica, hay que descartar siempre la existencia o no de papiledema, porque ya hemos dicho que es un nervio que puede afectarse en situaciones de hipertensión intracranial. Si es bilateral sin antecedente traumático, probablemente sea por causa de hipertensión intracranial, hay que obtener neuroimagen. Generalmente de urgencia es un tac craneal, pero si es posible también después una resonancia. Si es unilateral ya hemos visto que por debajo de 15 años puede ser o bien un proceso benigno o bien un proceso expansivo, pero se debe realizar neuroimagen. Entre 15 y 40 años siempre neuroimagen y si es negativa descartar los otros procesos inflamatorios e infecciosos que decíamos y si es por encima de 40-45 años, entonces hay que pensar en patología microvascular y descartar factores de riesgo como hipertensión o diabetes. Si no mejora o bien hay otros signos o bien hay un edema de papila o etc., entonces en esas situaciones también hay que obtener neuroimagen. En estas imágenes vemos un paciente con una parálisis bilateral de sexto nervio y que presentaba dos lesiones metastásicas a nivel protuberancial.